¿Cómo se puede identificar? ¿Qué es lo que hace aquí? ¿Me puede decir su nombre, por favor, oficial? Alejandro Álvarez. ¿Número de policía? No le puedo decir ya eso. ¿Ya por qué? Y además no me tiene que estar intimidando con grabaciones. No, no estoy intimidando. Usted está con todo el derecho de grabar, yo lo sé. Pero ahorita nos va a acompañar el Ministerio Público para aclarar eso y ver en qué situación jurídica vamos a estar con las... ¿Por qué cargo me está deteniendo oficial? El 16 por 77. ¿El qué? ¿Por qué cargo me está deteniendo? Alterar artículo 534, fracción 9. ¿De qué ley? Te estamos pidiendo una identificación del bando de policía de buen gobierno de aquí, de Benito Juárez. Mira, tú desconoces muchas cosas, ¿sale? Usted no se está pidiendo de la policía federal, ¿no? Si empezamos a hablar jurídicamente, vamos a salir afectados. Enséñame una identificación tú como ciudadano. No me tengo que identificar con usted. ¿Por qué no? Somos autoridad. Sí. ¿Cómo de su acto de autoridad? Mira, a mí no me hagas con tus cosas. Ya fueron muchas cosas. Nos acompaña, nos acompaña. ¿Dónde está llevando la policía federal? Yo estoy de la policía. Yo estoy pidiendo la policía. ¿Me está llevando la policía federal? ¿Cuál es su nombre oficial? ¿Dónde va a acompañar? Ajá. Yo creo que ya me identifica. ¿Me puede explicar el motivo de mi detención oficial? Ya se le explicó el motivo. No, no me ha explicado. ¿Qué ley violé? Por favor, oficial, ¿me puede decir? No, ya no le hagas caso. No me haga caso. Vamos aquí con la policía federal. Creo que ya platicamos. Fui muy amable contigo. Se te explicó por qué es el motivo. Todavía no me queda claro cuál es el motivo de mi detención. ¿Me puede explicar usted cuál es el motivo de mi detención? ¿Dónde quiere que me suba oficial? Voy a tomar las placas de la camioneta que la camioneta está subiendo. Es la 17. 3. 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 Aquí está. Buenas. ¿A qué unidad me está subiendo usted, perdón? Dice que me van a detener, pero no me explica el motivo. No sabe usted. Vamos a tomar bien las placas de la policía federal. Es la 17. 3. 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 4. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. más reporta y en tu radio matra que estás apoyando a los compañeros de pie en tierra de este a ver el motivo de mi atención se sabe cuál es sólo acción de apoyo a bien no sé no sé por qué me tienen arnos en ruta en los órdenes así es entonces se puede explicar el motivo de mi atención el caballero que le está haciendo bien Vámonos, siguen trabajando, descarguen, dale, 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 vámonos, ahora sí oficial, platíqueme por qué me detiene usted, oye, reporta por el radio, ya deje de grabar, no puedo grabar, ya deje de grabar, ya deje de cumplir con nuestro trabajo, cuál es su nombre, ahorita lo aclaramos todo, yo ya no le tengo que estar dando explicaciones, no me tiene que dar explicaciones, es un ciudadano, dice el oficial, sí, yo sé que es usted ciudadano, pero ya se lo expliqué y creo que vuelvo otra vez al mismo, dígame su nombre por favor oficial, aquí está, mira, es un portanombre, ya tengo mi portanombre, no tiene su portanombre, no dice ningún nombre, aquí el oficial no tiene nombre a la vista, no sé qué oficial es, ya guarda silencio, ya guarda silencio, conmigo, por eso, guarda silencio, tengo que guarda silencio, no me has explicado por qué me detuviste, ya te explicó, ya te explicó, yo mismo, no me ha explicado, a ver, cuál es el motivo de mi intención, altera el orden público en vía pública, es materia federal, mira, autoridad, mira, yo no te voy a estar explicando, ¿te estudiaste leyes o qué estudiaste? No, soy ingeniero, por eso, te voy a desconocer, ahorita estabas intimidando a un ciudadano, estaba intimidando a un ciudadano, ese es el delito por el cual me detuviste, no, o altera el orden público, ajá, ¿y qué ley violé? Mira, yo no te voy a estar diciendo nada, ajá, si me tienes que decir, no hay ninguna ley ni nada, ya te dije, no, no me has dicho, viola, haces el bando de policía y buen gobierno, altera el orden público, ah, es materia federal para que tú actúes, municipal, estatal y federal, ah, ok, a mí no me ha explicado, entonces yo estoy alterando el orden público, entonces todo el relato, ¿y a dónde me vas a llevar? Sí, vamos ahorita a Balandilla Municipal, a Balandilla Municipal me va a llevar, ok, el cual este, no se identifica, pero si él, si está haciendo una grabación y pidiendo datos de todos nosotros, ya se le explicó por cuál es el motivo que lo llevamos al juez cívico, el cual sigue todavía este, agrediendo en esa forma verbal, entonces ese es el motivo que ahorita la unidad, ¿qué unidad son ustedes? 7339 La unidad 17339 nos está apoyando para trasladar al 30 metro para, este, llevarlo al juez cívico, en cuanto tenga más 34 se indica el comandante. ¿Cuál? Este, pues el más cerca, no, este, ¿Por qué es la policía? Sí, 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 este, Entonces lo que se hace con estos oficiales abusivos, se les presenta una queja en la dirección de asuntos internos de la Policía Federal, que es lo que vamos a hacer, recabamos ya todos los datos, se tiene que presentar una queja, la unidad de asuntos internos de la Policía Federal está en la zona rosa, en la Ciudad de México, entonces llegando vamos a proceder legalmente en contra de este oficial abusivo y su abogado, entonces ahí vamos a presentar la queja con la unidad de asuntos internos de la Policía Federal, está me parece que en la calle de Praga, en la zona rosa, en reforma, esquina Praga, ahí está la unidad de asuntos internos de la Policía Federal para proceder en contra de estos individuos que sin razón, sin leer derechos, al momento de abordarles, tienen que leer, de acuerdo con el nuevo Código de Procedimientos Penales, que en materia administrativa es supletorio, tienen que leer la carta de derechos y explicar el motivo de la atención, cosa que no lo ha hecho el oficial, desconoce profundamente, ¿me le he por favor mis derechos? se te va a leer ahorita que lleguemos al lugar, ahí ya ha levantado, o sea usted levante y luego ya le, en ningún momento te estoy, ni te estoy este poniendo los canales, mande, tenemos que ir al de allá, ¿no? no vamos, el de acá más cerca, de más cerca, ya este, ahorita el señor este, van a llegar otras personas indicadas y se le va a explicar, porque el señor todavía no le queda claro, porque es el motivo, y creo que fui muy amable, caballero, y me he portado muy amable, en explicarle la situación, y explicarle, si claro, yo lo entiendo, es más, es más, yo si se los lea, es buen momento, para que me lo lea, ya me van a leer mis derechos, ya después, no, como son las cosas, no, como son las cosas, donde llegamos, en el momento, después de 10 minutos de abordado, ya me van a leer mis derechos, esa es la policía federal mexicana, En el momento que usted quiera No, porque desaparecen gente en México, ¿verdad? Yo tengo, no A ver, léanme mis derechos, por favor Mire, para empezar, usted No está pasando esa Ni, para empezar, mire, me estoy reportando A dónde lo estoy tratando Para empezar, ni sé quién es usted Esa es la segunda ¿Cómo decimele mis derechos? Así para presentarnos, ¿no? Que lleguemos al lugar correspondiente Ahí está una camarita que están grabando Correspondiente, aquí tengo mi cartilla de derechos A ver, ¿cómo decimele mis derechos? Después de levantado ya Toda persona ya sabe Y dónde lo vamos a llevar No, yo no sé dónde me va a llevar Yo no tengo idea a dónde me está llevando Yo no sé a dónde me está llevando A dónde voy Dice que todo lo que está pasando ahorita Es acto de molestia Yo no sé a dónde voy Explíqueme a dónde voy Yo ya se le expliqué A dónde voy Vamos aquí a Policía Turística Léanme mis derechos Ahorita lo voy a leer Ahorita que bajemos De la unidad Ahorita bajando me van a leer mis derechos Entonces, fíjense La Policía Federal me va a llevar a un lugar Que yo no sé dónde me llevan Con la Policía Turística Dicen ¿Cómo va a decir que no sabe dónde lo llevo? No sé Usted dice que es ciudadano de Quintana Roo Y no conoce No, soy ciudadano de Quintana Roo Usted lo dijo ese rato Usted lo dijo ese rato No, soy ciudadano de México Ya no me voy a poder a discutir Bueno, no se puede discutir Bueno, la Policía te sube una patrulla No sabes a dónde vas No tienes idea del motivo de tu detención No te leen tu carta de derechos Y bueno, pues ahí vamos a ver a no sé dónde Y tú como ciudadano vienes a intimidar a los ciudadanos A quitarle sus pertenencias Eso es despojo Es despojo ¿Entonces me estás llevando al Ministerio Público por despojo? Fíjate, alteras el orden público A mí no me vayas intimidando Transmite en vivo y lo que tú quieras Todo lo que tú quieras Este señor se llama G.J. Silva Entonces me está llevando usted por despojo ¿Al Ministerio Público o dónde me lleva? Espérate, silencio Te estoy diciendo que te estamos llevando a Barandía Municipal Para el teléfono público Ahí y despojo dijiste además, ¿no? Me vas a cruzar por despojo ¿Quién me está cruzando? Tú dijiste Yo no soy autoridad Usted no es autoridad Ahorita el juez cívico te va a decir por qué Ah, exactamente Te va a determinar en qué situación jurídica va a quedar usted Ok Yo ahorita le leo Entonces no me va a leer los derechos ahorita Claro que sí, caballero ¿Ya abajo? Una vez que me subió Ya me lee los derechos Así marca el protocolo Así es Ah, bien Entonces primero lo trepan una patrulla No saben dónde llegan Y ya cuando lo lleven Donde lo quieran llevar Usted me va a leer los derechos No es trepar Porque no es usted animal No es animal Entonces, ¿qué hago yo en una patrulla de la Policía Federal? Para empezar Aprenda a expresar la manera correcta No es trepar Ok No es usted un animal Para que yo lo esté trepando Ok, entonces ¿qué está haciendo usted? Conmigo Lo estoy abordando a la unidad Estoy trasladándolo para el lugar correspondiente Ok, entonces me está usted abordando al lugar correspondiente ¿Y a dónde voy? Barandilla Municipal Ya me dijeron Me dijeron Policía Turística Y me dijeron Y me dijeron tres cosas Entonces ya me dijeron Barandilla Municipal Policía Turística Y juez cívico ¿A dónde voy? No saben a dónde voy Y me dijeron tres cosas diferentes ¿A dónde me está llevando? ¿Dónde me está llevando oficial? Barandilla Municipal Me dijeron usted Juzgado cívico Y policía turística ¿A dónde me está llevando? Se llama Cameras el oficial Que no sabe a dónde me lleva O no me quiere decir Ya me dijo tres cosas diferentes Me dijo juez cívico Me dijo barandilla Municipal Y me dijo policía turística Por eso este país estamos como estamos Por eso este país estamos como estamos Mirando a los ciudadanos ahorita Fue cívico Barandilla Municipal Y policía turística Es lo mismo Es lo mismo Es lo mismo ingeniero ¿Qué dices que eres? Ingeniero Ni tan siquiera te has identificado No te has identificado ¿Sale? ¿Me tengo que identificar con usted? ¿Somos autoridad? Estabas alterando el orden público ¿Y me tengo que identificar con usted? Hay testigos Hay testigos ahorita Mira nos estamos cortando buena onda contigo No hemos corrido tus datos ni nada Te estamos trasladando Para decirle al juez cívico ¿Por qué no ha corrido mis datos? Si tenemos que como autoridad Tenemos que ¿Quién nos dice nuestra base de datos? ¿Por qué son omisos? Borran mis datos No sean omisos ¿Y tu identificación? ¿No te quisieras identificar? ¿No te quieres identificar desde ese rato? ¿Está usando mi nombre? Entonces además de todo Dicen que por protocolo Tienen que correr mis datos Y no los han corrido Estabas intimidando a gente Intimidando además Se pueden venir a querellar en tu tonta Nosotros nada más Te vamos a traer No alterar el orden En vía pública ¿Sale? Juez cívico Barandía municipal Policía turística Es lo mismo ¿Ahorita tú te estabas haciendo? El que sabías El abogado Que no sé qué tanto Ahorita vas para acá Ahorita vas a decirle acá Al juez cívico Lo que estaba haciendo Hay testigos Intimidación Despojo Todo eso Ahorita lo va a decir acá Nosotros somos Policía federal No somos quienes Para tipificarte el delito Es delito Todo esto es delito No sabemos Qué es lo que Tipificarte Hasta ahorita Te estamos llevando Por una falta administrativa ¿Sale? ¿Y entonces qué tienen que ver Los delitos? Mira aquí está el portanombre Y todo ¿Sale? Ya todo Si es como ciudadano Yo lo entiendo Y yo creo que ya se le explicó Toda la situación Y creo que ya le quedó claro Usted sigue en lo mismo En lo mismo Y creo que en su grabación Está todo Bueno pues Evidentemente Esto no lo puede hacer Ninguna autoridad Como ven Primero al momento De abordarlos A una unidad Tienen que explicarles El motivo de su detención No puede ser una detención Arbitraria como esta La propia policía De acuerdo con el nuevo Código de Procedimientos Penales Tiene que leerles Su cartilla de derechos No al momento En que los bajan No sé dónde Sino al momento De abordarlos Les tienen que explicar El motivo de su detención Es el primer derecho Todo el mundo Tiene derecho A saber el motivo De su detención Es el punto número uno De la cartilla de derechos Y ese se la tienen que leer Al momento de abordarlos No cuando van arriba Se te leyó antes de que grabaras Porque tú te conviene Todo lo que haces Se me leyó antes de que grabaras Sí, por eso yo no te he dicho Nada ahorita Aquí tengo la grabadora No, en ningún momento Tú desde ese rato Empezaste a grabar Cuando te convino Y sé que también Estás grabando Entonces el policía Ya se dio cuenta Que cometió una estupidez No, no, no A ver Guarda silencio Es una Es una En México Por eso estamos así Por gente como tú Porque no respetas A la autoridad En primer lugar Yo no Tú me tienes que respetar A mí, oficial Mira, ni siquiera En ningún momento Ni te estoy levantando La voz Ni te estoy hablando Con groserías Usted me tiene que respetar A mí y a todos los ciudadanos No puede detenernos Arbitradamente ¿Y por qué crees Que yo Y tú como Tú me vas a faltar El respeto Con groserías Yo dije que usted Cometió una estupidez Por eso Para mí es una grosería Eso Entonces me respeta Porque yo No le estoy diciendo A usted estúpido Estoy diciendo Que cometió usted Una estupidez Por favor Por favor Aprenda a dirigirse Con respeto a la autoridad Para que si Estoy intimidando A la gente No, estoy intimidando A la gente Hay testigos Y hay víctimas Hay víctimas Víctimas ofendidas Es que tú Te crees como el que Te crees Te sabes todo el protocolo Ponte a leerlo Y todo Y después Nos dices a nosotros ¿Sí? Víctimas Ofendidos Testigos Hay todo en tu contra Todo Sale todo Nosotros Únicamente Te estamos llevando Por una falta administrativa Así de fácil ¿Sale? Y se van a querellar En tu contra Se van a querellar En mi contra ¿Quién se va a querellar En mi contra? Los ofendidos Los ofendidos ¿Y vienen atrás? Yo no te voy a estar Explicando nada A ver ¿Está presentando La parte acusadora? Mira Estás transmitiendo En vivo No nos asusta ¿Está usted presentando La parte acusadora? Van a venir Nosotros no podemos Trasladarlos ¿Sale? Ok Ya se te dijo ¿Y ahora sí ¿Ya te está dando miedo? ¿Ahora sí? ¿Ya me está dando miedo? ¿No? ¿Por qué? Entonces Ahora no se van a querellar En tu contra ¿Sí? Por despojo Amenazas Usurpación de funciones Usurpación Usurpación de funciones Llegó diciendo Que era autoridad De municipio Las personas de ahí Todas están diciendo Que tú llegaste Como autoridad De municipio Yo en ese momento Yo te hablé Con respeto Te dije A ver A ver caballero Entonces platiquemos Hablar con calma Todo está grabado ¿Te expliqué del podio civil Los bienes monstruicos? Sí Todo Todo quedó Mira Los dos empezamos A comenzar Ya te dije Que era bien Los monstruicos ¿Quién eres tú? ¿O qué? Habla Habla como es Ahorita Hablaste vulgarmente Y ahorita me vienes A hablar de bien Los monstruicos Mostrencos Por eso Dijiste mostrencos allá Por eso hasta me reí Pero es mostrencos No monstruencos Dijiste allá así ¿Mostrencos? Me estoy burlando de ti Ajá Sí Mostrencos Según eso tú que No exime el desconocimiento No exime Que no sé qué tanto ¿Cómo te burlas De los ciudadanos allá? Búrrate enfrente de nosotros ¿Saben? Nosotros conocemos la ley ¿Se puede apoyar Un mando que llegue allá Con nosotros A policía turística Por favor Bueno Me van a pedir un mando ya Porque saben que están en problemas Y A ver si alguien me ayuda Por ahí De los que estoy Comentando Para hablar A sus internos Una vez que vengan A levantar la Encontra a estos policías Sí Permíteme tantito Ya que está 7-7 Arriba de la patrulla El 30 metro Ahorita Ahorita que yo llegue A policía turística Te indico Comando Ahorita Por 49 Nos ponemos en contacto Hay que Hablar a la policía federal A asuntos internos ¿Cuál es la dirección Donde van a trasladar Oficiales? ¿Me podrían indicar? El 30 metro Pues nos viene La policía turística Policía turística ¿En qué kilómetro está? Kilómetro ¿Kilómetro 18? Le estamos explicando El motivo De su detención ¿Al kilómetro 13? Sigue sacando más Conclusiones De su De su detención Entonces Ya no No se puede platicar Con esta persona Entonces realmente Ahorita ya Lo llevamos al juez cívico Acá de policía turística Kilómetro Del kilómetro 13 Entonces ya se le explicó Todo el motivo Y este La persona llegó Este Ahí en lo que es Este Por donde está La Bancomer A esa altura De Bancomer O Banamex Este Queriendo agredir A la gente De ahí De este Los locatarios De toda esa parte De esa zona Entonces él llegó Pues es lo que comentan Los locatarios Que llegó Como autoridad Del municipio Y levantando anuncios Y toda la cosa Y en ningún momento Se identificó Entonces nosotros Amablemente Le pedimos Identificación El cual Tomó Su cámara Y comenzó A grabar Todo 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 Es una falta Administrativa Lo que está haciendo El señor ¿Usted no tiene que discutir Con el 30? El juez se dijo Que termine Usted ya Tengo el 16 Llávelo directamente El juez No tiene que discutir Con ese 30 No tiene que discutir Para nada Si Si Y en igual forma Su Nectar A plataforma México A plataforma México Que es el 20 Comando El cual está ligado Con alguna Por alguna Delicuencia Organizada Comando Por eso Está grabando el 30 Para que le haga No tiene que discutir En el 30 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 Exactamente Comando De hecho Desde el principio Se lo ando pidiendo Su identificación El cual Se ha negado A dar Ni su nombre Nada En cambio Él sí pidió Identificación De nosotros Yo amablemente Sí le brindé Toda mi identificación No me estoy negando A nada Incluso Ni le estoy negando A grabar Todo O sea Él se le está Respetando Tal como es Como un ciudadano Y este El Señor Este El caballero Pues no No proporciona Ningún dato Ahorita que llegamos Allá Juez cívico Ya se le pedirá Todos los datos Indicados Y ya te hago Te hago pasar Los 34 Les cuento Es cuando Era la vez que Él Sonecta Él como obligación Tiene el comando De De Así es Como obligación Como ciudadano Así es Es uno de sus obligaciones Así es Artículo Y pregúnteles Mando Que artículo Me obliga Sí caballero Este Sí este Sí como comando Este En eso Este Ahorita ya que llegamos Ya aclaramos Todo esto ¿Sí? ¿Qué es para Contrisa Bueno pues como ven Ustedes La policía Federal Dice que es una Obligación de los Ciudadanos Identificarse Vean nada más El comando Tómeles Fotografía Perfil Izquierdo Derecho Dame el favor Vean nada más La policía Fichando gente Fuera de procedimiento Legal Adelante Esa es la instrucción Del mando Se va a hacer Todo lo correspondiente Todo lo correspondiente Esa grávenla Para que la pasemos Ahorita A sus internos Ahorita el mando Le dio la instrucción De tomarme una foto De frente Y de perfil Izquierdo Y derecho La policía No puede ficharlos No puede ficharlos Por instrucción Del mando Ahorita también Vamos a ver Quién es la persona Que está hablando Atrás del radio Eso no lo pueden hacer De ninguna forma Ya estamos aquí Junto a una estación De bomberos En la zona turística De Cancún Mira ahorita Para que veas Todo el demás procedimiento Le vas a dar el celular A alguien Para que te siga grabando Que sigas transmitiendo en vivo El protocolo Que tú dices Que conoces ¿Sabes? Ajá Sí, sí Ya no debemos De tocar tema Ya con él Ya se le explicó Todo el motivo Pero si está aquí Intimidando Con redes sociales Y todo Para que siga Sí, sería bueno Para grabar a alguien Todo su procedimiento ¿Pero hay una camarita? Dale el celular Para que siga Lo de menos Vamos A ver aquí para este caballero Ajá Y va a escuchar La lectura De sus derechos Así es señor Mire Usted sabe el motivo Por el que estamos deteniendo En este caso En este caso Usted tiene derecho A guardar silencio Cosa que no ha hecho Desde el principio Ajá Usted lo sabe muy bien Tiene derecho A declarar Y en caso de no hacerlo Hará asistido A su defensor Ante la autoridad competente Usted como sabe ¿El punto uno Me lo puede volver a leer? Sí Tiene derecho A un asistido Por un defensor Si no quiere O no puede hacerlo Lo será designado Un defensor público Ajá Ahí está Miren la cartilla Se le está leyendo El punto uno Me lo puede volver a leer Por favor Que no lo leyó Cinco Tiene derecho A hacer el conocimiento A un familiar O persona que desee Los hechos a su detención Y el lugar de su custodia En que se halle En cada momento Usted es considerado Inocente Desde este momento Hasta que se le determine Lo contrario Pero ya dijeron Que A gusto de autoridad Sí, sí, claro Por eso yo Ya me sentencio A su compañero abogado En caso de ser extranjero Tiene derecho A que el consulado De su país Sea notificado De su detención En este caso Usted dice Que es mexicano Ajá Tiene derecho A un traductor O intérprete En el cual Será proporcionado Para el estado Este también Este queda omiso Tiene derecho A ser presentado Ante el ministerio público O ante el juez de control Que es en el caso Donde estamos llegando Según sea el caso Inmediatamente Después de ser detenido O aprendido ¿Sí? Comprende usted Sus derechos El punto uno No me lo leyó Ya le dije Tiene usted derecho A guardar silencio Cosa que usted No ha hecho Sí Tiene derecho A guardar silencio Que es también la dos Se lo dije ahorita El punto número uno Tiene usted derecho Miren El punto uno No lo he leído Léalo por favor El número uno Por lo que le estoy diciendo No se lo estoy diciendo En el momento No lo entendi Por favor Repítamelo oficial Como usted dice El punto número uno Vuelve a leer El punto número uno Es en el momento Que le estoy aclarando Ahorita el momento De su detención Léame el punto número uno Por favor oficial Léalo No me leyó No me leyó El punto número uno No es un delito Es una falta administrativa Pero que me lea El punto número uno ¿Qué te quiere hacer? No es un delito Bueno el punto número uno Habla Sí Ya pásale Ya pásale No vayas a decir Que te golpea Ni nada Ya pásale Es una falta administrativa ¿Cuál delito? ¿Cuál delito? A ver aquí Pásale ¿Cómo quieres que te trate? Que te agarre A ver ¿Me va a tomar foto usted aquí? A ver ¿Me va a tomar foto? Fíjate Fíjate Ahí está Llegando aquí Me van a fichar Vámonos Fícheme ¿Aquí me pongo oficial? ¿De frente? A ver usted La indicación es oficial ¿Cómo me va a fichar? ¿Puedes venir por favor? Hola buenos días ¿Cómo le va? Baja un poco Sí Quítese la gorra Ajá ¿No hay nadie? No hay nadie Hola ¿Qué tal? Hola Hola buenos días ¿Así? Sí Perfecto Ahora sí de perfil ¿Izquierdo o derecho quiere? El que usted quiera Vamos a poner el perfil ¿El otro lado? El otro de perfil Va a ir un poquito más adelante ¿Acá? Muy bien ¿Tiene identificación? Sí, con mucho gusto ¿Quiere usted licencia de conducir? ¿De cuál es su canal de YouTube? Porque yo ya lo he visto Con otros oficiales En la Ciudad de México Ahorita ya me recordó eso Ajá ¿Por qué usted agrede mucho A la autoridad? Ajá Tanto local, federal ¿Por qué usted es así? ¿Es una entrevista policiaca O es curiosidad científica? Yo me pregunto ¿Por qué llega ese motivo? ¿Por qué llega ese motivo? ¿Por qué no Me está entrevistando en calidad de autoridad? ¿Por qué no cumple tal como es? Ok, bueno ¿Cómo es su...? Tenemos sobre todo Entrevista de carácter ¿Es para su tesis o para...? Para mí, retírese Ok Ahí yo... Respete por favor Bueno Tiene dudas aquí El oficial de la Policía Federal No sé si es un procedimiento policiaco No puede ser Ah, sí Las cámaras de la Policía Federal Sí, de este lado ¿Me puedo poner acá adentro? ¿O dónde vas? No, aquí debe estar Aquí a la sondera Sí, entiendo Entiendo Entonces Esta señorita sí conoce normas No se puede grabar en las celdas Porque hay otras personas detenidas Y se tiene que Se tiene que Tiene que paralizar Tiene que prevalecer El principio de presunción de inocencia Y no divulgarse las fotografías Siempre Yo ya lo he visto en YouTube Siempre tiene ese tipo de cosas Con las autoridades Tanto en México Ahorita porque se hizo pasar Como personal del municipio Se hizo pasar por personal del municipio Y empezó a levantar Anuncios de la gente Ahí del locatario Y amenazándoles Y entonces la gente Pues obvio Empezó a comportarse De una manera agresiva Contra él también Porque ellos Ellos únicos ¿Sabes qué? El único que pedían Era una identificación El cual nunca aportó Al señor Ninguna identificación Y nunca se quiso identificar Al de nosotros Pero él sí nos pidió Identificarnos Cosa que sí se le hizo Y hasta ahí Se le está haciendo respetar Tal como es un ciudadano Exactamente Pero mira Yo lo hice de la manera Para evitar Un montón de problemas ¿No? El señor sigue todavía Sí, sigue Pueden venir Hay ofendidos Se llevó pertenencias de ellos Ah, se llevó las pertenencias Sí, es cierto Es lo que no Desconocemos Donde me diga la señorita Ya estoy ahorita En manos de la policía municipal Y a ustedes No sé si hicieron Su acta de remisión Ya, guarda silencio Guarda silencio ya Ah, ok Según tú O sea, das coraje Neta ¿Quieres creer? Sí, pero Saberlo todo ¿O qué? Vamos a ver ¿No es causa? ¿O qué? ¿Qué en la boca? Mira No traes ni creencia Ni todo ¿Qué edad tiene usted? 45 años Señorita ¿Su fecha de nacimiento? El día de hoy es mi cumpleaños Mira que estamos a 24 ¿De qué año? De 1971 ¿71 ¿Originario de dónde es usted? La Ciudad de México ¿Así se llama usted? Así me pusieron ¿Así se llama usted? ¿Estás casado, soltero? Casado ¿Su escolaridad? ¿Perdón? ¿Su escolaridad? ¿Maestría? ¿Maestría en qué? Maestría en dirección ¿Su dirección? Tiburcio Montiel Número 16 ¿Aca está hospedado? Sí, estoy hospedado ¿En qué hotel? En el río ¿Río qué? Kilómetro 5 Kilómetro 5 es río Palastras Américas Es que ahí tenemos los ríos Está el río Caribe Sí, el río Ahorita Ahorita se porta bien amable Con la oficial Porque pues sabe que ya Ya está Incurriendo ¿De qué te ríes? ¿De qué te ríes? Estoy riendo De lo que dice el oficial ¿Estás de nervios, no? De nervios ¿Cómo se intimidan De una persona preparada también? Estoy observando Que hay ansios ¿Les puede decir Que guardan en compostura A los oficiales? No, la compostura ¿Por qué no se comporta usted? Ya, ya puede dejar de grabar Por favor Sí, no, pues por mi integridad Es que ya está en las instalaciones Sí, pero es mi integridad Estos señores se están comportando De forma agresiva Yo lo pago, yo lo pago Yo lo pago, ¿sale? No, Román, no rompe el teléfono Lo voy a pagar, ¿sale? No lo voy a pagar Lo voy a pagar Está en una instalación ya ¿Le deja apagarlo? Sí, lo voy a pagar Ahorita lo voy a pagar Ahorita lo voy a pagar Miren, si lo sueltas Está aquí, espante Cuando se apagó la transmisión No sé qué se vio No, me azotó la cabeza Contra la pared El hijo de la chingada ¿Dónde fue el golpe? ¿Me vio la sobra? ¿Se vio la sobra? ¿Para yo comparto este hijo? ¿Tras, chipote? Sí, golpe ya el médico lo acreditó Pero varios, ¿eh? Así de... No te resistas a las esposas No, no estoy resistiendo Y te azotan, cabrón En la pared Sí, sí, sí Dio, eso Sí, no, hijo de la chingada El policía federal ese ¿El morenito? El moren ¿Ese cabrón? Y todavía al final me dice Porque ya se ve que Le pusieron una cagotiza Se acercaba y me dice Si le dieran a sacar a la policía Yo sé dónde encontrar Hijo de la chingada ¿Y ellos también están de contarte? Bueno, sí ¿Ves a dónde buscarte también? No, ahí sí Yo me he callado Ya ves, no vamos aquí Aquí van a poner una Vienes al rato No, y me borraron los videos Yo creo, ¿eh? Con la cámara y el teléfono Y no sé si alguien Me sigue en el aire ¿No? ¿Ahorita estamos? No, pero en el video original Si no, borraron estos Paz de mi teléfono No, pero debe estar en vivo, ¿no? Sí, pero lo puedes borrar Ah, ok ¿Qué vamos a ver? Si no se bloqueó Si no se bloqueó, sí, ¿no? Ya estamos fuera Ahorita vamos a Vamos a acusar los policimientos legales Para acusar golpes De la policía federal Recibí unos Me agarraron de la cabeza Y me estrellaron contra la pared Una vez que me espojaron De mis dispositivos de transmisión Están plenamente identificados Los policías agresores Y bueno, pues hay que tener cuidado Con esta policía federal Que más que venir a poner orden En Cancún Viene a alterar el orden Y te rindes, ¿no? Que pase esto Pero bueno Los antigandallas no nos amedrentan Trabajamos con la ley en la mano Los federales te golpearon, ¿verdad? La policía federal El nombre del Hay que ver el nombre del policía Por ahí ya está Y directamente ya para hacerle La imputación directa de golpes Y lo triste es que estaba enfrente De la policía municipal Y la policía municipal no hizo nada, ¿no? La policía municipal En vez de decirle Oye, pues no No te lo madrees Ese silencio cómplice, ¿no? Pero bueno Ya estamos fuera Luego Otros de la gendarmería Muy atentos Ya me acompañaron Me ofrecieron sándwiches Pastel de cumpleaños Ahora Algo que me comentan Los compañeros Y para porque queda el récord Algo del juez calificador Me hicieron en la zona hotelera Sí Desde entrada No me dieron haber llevado allá Fue el paseo Yo creo que allá me llevaron Porque ahí me podían dar mis ¿Me explico? Mauricio Rodríguez Marroco Con el que tuvimos Sintiallar En Santa Fe Porque vieron que tenías Un brazalete En el hotel En la zona hotelera Sí Por eso decidieron llevarte La zona hotelera No, bueno Hay protocolos Y es por zona Bueno, es lo que Mel me dijo Que a él le pasaron reportes De eso Sí Y no, no, no Me llevaron allá Porque allá me pueden Allá te pueden golpear Aquí está mucho más controlado Aquí hay cámaras Como ven que tenías un brazalete Si eres turista Vas para allá Sí No, no, no Me llevaron en el rinconcito Ahí vieron Sí Y vámonos Te arrebataron el teléfono Te arrebataron el teléfono Te mantuvieron incomunicado Tratamos de hablar contigo No, a la fecha De hecho no tuve acceso A mi llamada Así es No, no pude tener acceso A mi llamada Y me pasearon Auténticamente me pasearon No sé cuántas horas Estuve fuera Llegamos antes nosotros Desde que nos dijeron Ya lo trasladaron Llegamos antes nosotros Bien, pues vamos a darle jóvenes Para nada Esto es todos los días ¡Bravo! ¡Feliz cumpleaños! Y bueno, siempre por regla La antigandalla Que actuamos por formar la ley Siempre sale libre No hay problemas legales No hay problemas legales Tenemos que hacer las denuncias Porque la policía No puede actuar así ¡Feliz cumpleaños! Die segunda